A 10 mil dólares aumentó la recompensa por la captura del ladrón que asaltó un camión cargado de oro. Desde la Fiscalía, Herné Pedrosa nos amplía. Yelenis Félix, en estos momentos el FBI busca a Pedro Santamaría, considerado extremadamente peligroso. Ha sido uno de los retos más grandes para los agentes del FBI. El impresionante robo de un cargamento de oro, valorado en casi 5 millones de dólares. Hasta ahora han sido arrestados a Alberto Pérez, Roberto Cabrera y Yanan Mirabal. Han sido convictos del crimen y estamos buscando otro individuo, un individuo que se llama Pedro Santamaría. Hoy el FBI aumentó la recompensa a 10 mil dólares por cualquier información que dé con el paradero de Pedro Santamaría de 56 años de edad, alias Matanzas, considerado el jefe del grupo. Obviamente una persona que comete un robo a mano armada es una persona peligrosa. El robo se produjo el primero de marzo del 2015. El cargamento de oro era de la compañía Republic Metals, con sede en Opaloca. A través de un GPS, el grupo pudo dar con el camión en una carretera de Carolina del Norte. Pudieron apagar su motor vía control remoto. Los lingotes de oro, valorados en 400 mil dólares cada uno, fueron trasladados a una furgoneta. El camión fue abandonado en la carretera. Los investigadores a cargo de esta pesquisa, de este impresionante caso, aseguran que Santamaría no es solo peligroso, sino también ha cambiado su apariencia un sinnúmero de veces. Tiene varios apodos, tiene licencias y identificaciones de varios estados en diferentes nombres. Sabemos que en las licencias y las identificaciones ha cambiado su apariencia. Santamaría tiene estrechos vínculos en California, Texas y Louisiana. Parte de la investigación también se enfoca en el área de la calle 184 y la avenida 182 del suroeste del condado. Y ahí tienen el número en sus pantallas. Cualquier información que pueda asistir a estos agentes del FBI, no pierda tiempo en comunicarse con ellos. Desde la Fiscalía Federal en el downtown de Miami, para América Noticias a las 10, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.